Bienvenidos a mi programa, la doctora Moritz Icke. Este programa es un programa donde hablaremos de el amor, la sexualidad, el arte, la vida, o sea, los grandes temas humanos. Y es un programa donde haremos un viaje fantástico con invitados especiales, donde haremos coloquios, entrevistas y mucho más. Y aquí hoy quiero dar las gracias al invitado especial del día. Gracias por lo de especial. Que es Toni Soldevila, que es actor, con un grande recorrido, ha trabajado en el Centro Médico, en Televisión Española, ha trabajado en La Riera, en TV3, ha trabajado también en Pop Rapid, en El Crack, en Noche y Día también. En Noche y Día y también el Toni se dedica a hacer teatro en empresas. Formaciones teatralizadas, para crear más impacto y que quede aquello que se quiere transferir de conocimiento. Bueno, entonces hoy empezamos el primer programa de la doctora Moritz Icke con un tema que tiene que ver con ligar en apps. He elegido este tema porque justamente el programa va sobre el amor. Y si has visto la promo, has visto que hemos hablado del mito de amor y psique. Y si no la has visto, vuelve a verla porque te interesará mucho. Por tanto, saludo a Moritz Icke, si todavía están allá. Que nos envían un flechazo. Directo al corazón. Entonces ya podemos empezar el programa bajo las estrellas del amor. Muy bien, pues yo te voy a hacer una entrevista como especialista de psicóloga y del amor. Te voy a empezar a hacer unas preguntas, a ver qué me dices sobre ello, ¿no? Yo creo que le interesa a todo el mundo. ¿Cómo se liga en apps? ¡Hey, pipis! ¿Cómo se liga en apps? Ante todo, no se puede ligar como en la primera manera. O sea, en la primera escena que hemos hecho. ¿Toni? El mismo. ¿Tú? Yo, yo. Yo, yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pero ¿eres seguro? Soy seguro. ¿Toni? Hostia. Esta es más buena que en la foto, ¿eh? Bueno, de hecho no tenías ninguna foto así de cuerpo entero. Esta te la podías ahorrar, ¿eh? ¿El qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te gusta la sinceridad? ¿Pero de qué va? En el Chaponia me gustan los hombres sinceros. Más entero que yo. Te he dicho que estás buena y que... Pero si eres un maleducado. Es un elogio. ¿Un elogio? Claro. ¿Pero de qué va? Piropo. ¿Piropo? Pero... ¿Cómo vas? Es que no se... No puedo... Se me va la vista. No puedo hacer nada. Claro. Ponte el abrigo. Porque si no, no te podré mirar a los ojos. Yo no he quedado con un cromañón. ¿Entiendes? Ponte el abrigo. Ponte el abrigo. En serio, no me puedo... ¿Qué se me va? Claro que me voy a poner el abrigo. Claro. Porque es normal. Porque me has mentido. ¿Por qué te he mentido? ¿Por qué? Claro. Estás tomando un alcohólico. Estoy tomando un alcohólico. Claro. Es una cerveza. Pero no eres un doctor. Eres un poco mojigata. Mojigata. Sí. Esta palabra me ha salido así fina porque te he visto a ti. Tú eres un macarras. Mojigata. No lo había dicho en mi puta vida. Y en mi vida. ¿Macarras? ¿Por qué? Mentiroso también. Has cambiado la foto. Qué perjuicios. O sea, porque voy con una gorra y una chaqueta ya. Si eso lo hago a posta. Pero no eras un beco. Para ver, porque yo soy por dentro. Soy una persona genial. Estupenda. De puta madre. Y no tomas alcohol también. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué? El alcohol moderado. Y moderado. Vaya, yo había quedado como persona sana y me encuentro... Estoy sanísimo. Que toma, yo te dije que arrastaría. Estoy muy sano yo, de verdad. Mentiroso. Estoy sanísimo. Tengo un abdominal. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que no me gustas para nada. Y me voy. Qué lástima. No sabes lo que te pierdes. ¿Sabes con qué me quedo? Mira, en esta posición estás... Me quedo con Miss Satisfyer. ¿Tu Satisfyer? Porque para tener una pareja así, prefiero irme con el Satisfyer. Mira cuántos Satisfyer tengo yo. Mira, mira, mira lo que te pierdes. Por favor. Que me pide el bolso. Chao. Eso no es aconsejable. O sea... A no ser que tenga un alma gemela igual, pero... Claro. O sea, a menos que no sean dos... Dos... Además... Que sean afines... Afines con este... Afines con este... Exacto. Que tomen un gol y todo eso. Porque cada persona tiene su... Claro. Su persona indicada, ¿no? Para encontrarse. Entonces, ¿cómo se liga en apps? Ante todo, las apps nos ayudan a poder ligar cuando, por ejemplo, tenemos rutinas, cuando vamos de casa al trabajo, del trabajo a casa, cuando tenemos un entorno que ya todos están en pareja y nosotros no tenemos pareja. Y, por tanto, es una manera fácil de acceder a poder ligar y tener una pareja si es lo que queremos. Entonces, es diferente de cómo ligábamos cuando era... Ahora te quería preguntar precisamente esto. Las nuevas tecnologías nos han llevado a esto. Tú, Monia, ¿qué crees? ¿Es más fácil ligar en la calle o a través de apps? Claro. Es que ligar en la calle no sabe... Como hacíamos, como decías tú, nuestros ancestros y tradicionalmente... Pero ya nos hemos vuelto modernos. O sea que... Sí, sí. Yo cuando era pequeño no existía los móviles. Bueno. No lo digo. No lo diré otra vez. Bueno, total. Que, claro, si ligamos por la calle, el tema es que no sabemos si vamos a encontrar solteros o casados. Claro. Entonces, al menos en la app podemos saber si son solteros. Hay investigaciones que dicen que las personas no mienten mucho. Hay una investigación a nivel mundial que dice que no mienten mucho las apps. ¿De verdad? Al contrario. O sea que no mienten con respecto a si son solteros o no. Ah. O sea, las únicas mentiras que encontramos son respecto a la altura. Ah. Sí, porque las mujeres siempre queréis un príncipe azul alto, metro ochenta para arriba, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque las defenderá mejor, lo llevan dentro, ¿no? Sí. De nuestro... Esto es como que el proveedor, vemos el proveedor, entonces, aunque ahora esté cambiando, ahora, porque la sociedad está evolucionando y con los tiempos que estamos en el feminismo, entonces eso va cambiando. Va cambiando por suerte. Sí, sí. Yo lo he dicho así porque soy consciente de que está cambiando y ha cambiado. Que eso del príncipe azul ya es una cosa que no se lleva. Sí. Por tanto, el tema de ligar en apps tiene que ver con el hecho que podemos elegir más personas y podemos tener más citas. Por tanto, tenemos más posibilidades de ligar ante todo y de hacer un casting para ver cuáles personas son más compatibles con nosotros. Casting entre comentarios. Me gusta que me digas esto porque la siguiente pregunta que te quería hacer es, en este sentido, ¿qué buscamos? Entonces, me estás diciendo que podemos ser más asertivos y vamos más, damos más a la diana cuando, a través de un app, porque podemos ver a aquellas personas que son más afines a nosotros, o sea, ¿qué buscamos en la app? ¿Personas afines a nosotros? Claro, depende de lo que buscas y buscamos, porque si busco sexo, a lo mejor me apunto a unos apps que ya sé que voy a tener sexo. Claro. Entonces, hay unas que son más indicadas para tener citas puntuales y otras que son más indicadas para tener pareja. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que... Saber qué queremos nosotros para... Claro. Entonces, por ejemplo, sabemos que Tinder favorece los encuentros casuales, pero de allí también han salido pareja. Muy bien. Que se han casado incluso, ¿no? Incluso sí. Luego, tenemos Hapner, que es otra, que funciona por geolocalización y entonces dice todas las veces que te has cursado. Pero en esta, claro, la gente va lo que va. O sea, sale en pareja, pero también... Pero es más sexo esporádico, digamos, ¿no? Lo podemos decir claro, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, si queremos ligar y tener una pareja, hay otras que son Mythic y Darling, Adopta a un Tío. Adopta a un Tío también es como que es la mujer que elige. Claro. Entonces, las reglas las dicta la mujer. También tenemos OkCupid o Bumble. Entonces, aquí podemos encontrar pareja. O sea, que este es un consejo para todos los que quieren encontrar pareja. Adopta a una Tía no existe. Adopta a una Tía todavía no. Muy bien. Pues vamos a la siguiente pregunta. Ah, ¿se puede? Pues a lo mejor sí. Perdona, Monia, ¿cómo nos ayudan las nuevas tecnologías? Yo creo que es obvio, pero... ¿Y las APPs? O sea, ¿cómo nos ayudan para poder ligar? Claro, nos ayudan. ¿Por qué? Porque podemos ver si somos más compatibles. Por ejemplo, en algunas donde tú ya sabes, tienes como... Haces un test al principio y luego sabes cuáles son las afinidades. Afinidades. Por tanto, gustos. Podemos ver si compartimos valores. Esto es muy importante. Porque si compartimos gustos y valores, eso significa que ya podemos ir hacia una dirección. Claro, hay un primer paso ganado, que esto no pasaba antes. Claro, claro. La gente se tenía que... Claro, porque si tú te encuentras en un local, no sabes quién te encuentras delante. O sea, hay el tema de la atracción, pero no sabes luego si compartes gustos y valores. Y en mi experiencia clínica de consulta veo que no es verdad que los opuestos funcionan. Se pueden atraer, pero a la larga no funcionan. Porque si no compartes valores y no hay un proyecto común y no vais a la una, es muy difícil que eso pueda ir adelante. Muy bien. Seguimos adelante. Yo no tengo experiencia en este tipo. Yo solo de los que saldría y para saber que necesito, pues me estaría hablando un rato, como hacíamos antes, sin móviles, para saber si a esa persona le gusta la montaña, el mar o qué tipo de comida le gusta. Pero ya que estamos hoy en día y me gustaría entrar en este tipo de cosas, ¿cómo creo un perfil? ¿Cómo creas un perfil? Ante todo tienes que poner unas fotos. Unas fotos que no sean solo de cara, sino medio cuerpo. ¿Vale? Muy bien. Y también no tienes que poner fotos borrosas. No tienes que poner, por ejemplo, hay gente que se pone con gafas de sol. Esto es imposible ver la cara. O hay gente que se pone en camiseta o desnuda. Y esto tampoco está dando un mensaje que... Esto me queda clarísimo. Y sigo porque esta pregunta que quiero hacerte me interesa muchísimo. ¿Cuáles son las fases del arte de ligar? Vale. Esta me interesa particularmente. Claro. Entonces, en el sketch que hemos hecho, hemos pasado por las tres fases. Ah, mira. La que ha funcionado. ¿Sí? ¿Hemos pasado por las tres? Hemos pasado por las tres. Entonces, la primera es la fase de atracción. Es el lenguaje no verbal. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. Qué guapa, qué elegante. Gracias. Las fotos estabas más informal, ¿verdad? Bueno, es una cita. Es una cita, ¿verdad? Sí, yo también. Sí, la verdad. Oh. Me he quedado así en palabras. Mira que hablo, ¿eh? Soy de hablar, ¿eh? Yo también, pero bueno. Sí, ¿no? Bueno. En el lenguaje no verbal antes... Cuando nos hemos mirado ya ha habido una atracción. Claro. Ha habido una atracción y era evidente. Entonces, el lenguaje no verbal es directo. O sea, si alguien nos gusta, ya a partir de la posición corporal también estamos... Estábamos abiertos. Más cercanos, abiertos, medándonos. El contacto nos ha afectado. El contacto. Bueno, esta es la segunda... No, la tercera. Ah, muy bien. Espera, espera. Entonces, esta es la atracción, el lenguaje no verbal. Luego entramos en la fase de confort. En la fase de confort, entonces, es cuando nos decimos algo más íntimo, se genera la confianza. Es que es curioso, ¿no? Está como en la foto. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Ah, es bueno, vale. Estoy con la foto. No era determinante, ¿no? No, no, sí, porque es súper bueno. ¿Te pareces? Sí, sí. Vale, vale, ¿no? Tú estás mejor que en la foto. Ah, gracias. Sí, estás muy guapa. ¿Ha sido a la peluquería, verdad? Seguro. ¿Ha sido a la peluquería, no? Sí, 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 claro. No pasa nada, lo puedes reconocer. Te damos una cita y... Vale. Me gusta, como te dije en el chat, me gusta la sinceridad, ¿no? Sí. Y a mí también me gustan las personas sinceras y... Me cuesta hablar. Con lo que hablamos, sí, 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 es curioso esto de las APPs, o sea, te sueltas, te sueltas en la APP y aquí en persona... No hemos descrito mucho, pero ahora en persona es... Es un fenómeno antropológico muy raro. Es fantástico. Sí, sí. Es de... Qué mirada, me quedo... Es que eso no, 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 claro, en esta interacción no... Claro. Y una cosa, ¿has venido del concierto? ¿Qué concierto? Sí. Ah, sí, vengo del concierto, sí. ¡Qué bien! Me dejas sin palabras. ¡Qué bien! También eres divertido. ¿Ah, sí? No sé por qué lo dices. Soy muy serio. ¿Y has hecho reír? ¿Y eso es bueno, es malo? ¿Qué es bueno? Me gusta tu sonrisa. Ya sé que ha sonado atópico, ¿eh? No me gusta... ¡Ah, qué fuerte! Me ha sonado atópico. Pero es que es verdad, me gusta tu sonrisa. Lo he dicho y ha sonado atópico. Gracias. Pero... Es verdad, yo valoro mucho la sonrisa en una persona. La simpatía. Y la sonrisa está estrechamente ligada. Yo también, yo también. Y lo primero que he mirado son tus ojos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te dicen mis ojos? ¿Te hablan? Parecen dulces. Y pareces optimista. Soy optimista. ¿Sí? Muy optimista. Eso lo dice tu cara. Tengo... Buenas expectativas de este primer encuentro, ¿no? No sé, ¿tú? ¿Qué te parece? Yo también, yo también. Y bueno... La primera impresión ha sido... Bueno. Es que... Uf, qué fuerte. Parezco tonto. También que hablamos por los dos, ¿no? Porque una de las cosas que me gustan de ti es cómo te expresas, ¿no? A mí también, cuando nos escribimos todo fluido. Claro. Y luego... Sí, me parece... Es el primer momento. Estoy tranquilo porque sé que es el primer momento que no pareceremos tontos todo el rato. Ya, ya, ya. Parecemos adolescentes. Sí, igual. Es esto del amor... Ay, perdón. Estoy en las nubes. No, no es amor, pero... Uf, ya mira, ya lo... Parecemos patosos, parecemos adolescentes, parecemos de todo y... Pero es que nuestro amor no tiene edad, ¿verdad? No, no, no. Si hay un... Yo creo que podemos disfrutar siempre, ¿no? La vida es ahora y... Ahora. Es ahora. Arte diem. Y no podemos no vivirla, ¿no? Hay que disfrutar. Y yo creo, con eso que me dijiste que creías en las energías, yo creo que hay una buena energía. Claro. Ahí fluye. Yo creo que sí. Me dijiste que... El universo... No, no es ninguna tontería. El universo nos ha puesto aquí ahora en este momento. El universo nos está hablando. Yo empiezo a reír o, por ejemplo, las mujeres hacen esto. Cuando hacen esto, significa que se toca el pelo que le gusta. Ajá. Y entonces, en esto hemos pasado. Me quedaré con esto. Y luego, la última, es cuando también hemos empezado con la confianza, ¿no? De tocarlo. Sí, cuando nos hemos tocado, es verdad. Es una barrera... Es una barrera que hemos superado un poco, ¿no? Ya, rápido. Esto es fantástico. Es abundancia. ¿Abundancia? Sí. Cómo me gusta cómo hablas. Y ahora ya me encuentro más cómodo. Es lo que hablamos por el chat. Sí. Lo que hablamos por el chat y... Y bueno, y... Tomamos algo. Pero sí, el tiramisú, ¿no? ¿Hay tiramisú? ¿Quieres tiramisú? Sí, me encantaría. Me encanta el tiramisú. ¿Te gusta el tiramisú? Es otra cosa que tenemos en común. Me encanta. El dolce. El dolce. El dolce, me encanta. El dolce y el dolce farniente. El dolce farniente. Oh, el dolce farniente. Bonita expresión italiana. Claro. Me encanta. Depende de lo que uno entienda. ¿Y qué le pasa? Gracias. Bueno, eh... Tú primera. Vale. Uy, de mi lado, ¿no? Espera, espera. Salute. Salute. Chin. Chin. Me ha quedado un poco de cacao. ¿Ya está? Los dientes. ¿Todo ya? Los dientes. Esta es muy divertida. Esta es como... En un pasaje de terror, sí. No, no, no. ¡Qué vergüenza! No, al contrario, me gusta. Si no, es todo como muy postizo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno. Me ha gustado como eres en persona. A mí, tú también. Digo que tengo un poco de... Pero eso es divertido, ¿no? Parezco adolescente. Parecemos. ¿No? Parecemos. Rápidamente. De hecho, estas fases tienen que ver con el tema de la sexualidad, o sea, cuando nos damos un beso y también la manera para poder acercarnos puede ser lo que hemos hecho antes. Claro. O sea... Que, por cierto, está buenísimo. Claro. ¿De dónde es este tiramisú? Este tiramisú es aquí, de la Boca di Bonifacio. Estamos aquí, en este restaurante divino, donde hemos comido este tiramisú y continuaremos comiéndolo. Y antes hemos comido también una comida italiana buenísima que hemos comido aquí, por cierto. Claro. Lo de la hora, ¿no? Claro, fantástica. Y, por tanto, en la fase sexual, luego es... el primer acercamiento es un beso. Entonces, cuando ya hay un beso, que aunque sea insinuado, eso significa que la primera cita, si eso pasa en la primera cita, quizás se pueden dar las primeras dos fases, pero si pasa, significa que la segunda puede ir bien. Ah. Errores para no hacer. No tenemos que hablar de nuestro sexo. Ah, esta pregunta no te la había puesto. Bueno, no te preocupes. Muy bien. Es verdad, no tenemos que hablar de nuestro sexo. Claro, porque si nosotros queremos tener algo juntos, si empezamos a hablar de los ex, algo aquí no anda bien. Eso me al principio, sí. Claro. Entonces, eso es uno de los errores. O no hablar de los sexo, o sobre todo no mentir. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que poner una foto de perfil sincera. Tenemos que ser sinceros en la nuestra descripción y cuando nos describimos, porque las mentiras antes o después saltan a la luz. Muy bien. Yo, ya nos queda poco tiempo, Monia, y me gustaría hacerte unas preguntas. Te las voy a hacer seguidas, a ver si eres capaz de contestarme a todas. Te pongo a prueba. Oh. Así muy rápido. Esto da para los programas, eh. Mira, estoy muy contento con lo que hemos contestado la pregunta esta. ¿Cuáles son las aplicaciones más fiables? Que creo que ya me las has dicho en otras preguntas, implícitas en otras preguntas. ¿Cómo detectar si somos compatibles? Creo que también me lo has respondido. Y ¿cómo quedar? O sea, la primera vez. ¿Cómo irse? Si estás incómodo, eso también es importante. Claro. Que también lo has mostrado gráficamente en la primera sketch. Claro. Y ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir si el primer encuentro ha ido bien? Eso también es importante. A mí me gustaría que me dijeras esto. Vale. Entonces, con las aplicaciones fiables, ya hemos citado antes, la de Mythic, Tinder, OkCubit, todas son fiables, depende de lo que nosotros buscamos. O sea, si buscamos una noche de sexo esporádica, ya tenemos que ir a unas concretas que ya he dicho antes, ¿no? Ajá. Tinder, Hapner, etc. Luego, si estamos bien, si estamos a gusto, lo que podemos hacer para una segunda cita es preguntar. O sea, vamos a ver, vamos a quedar, te gustaría quedar, o sea, vamos a ver un poco qué va a pasar. Y si estamos incómodos, como en la primera escena que hemos hecho, lo importante es decir, hasta aquí, yo no quiero eso. No tenemos que decirlo. El no es no. O sea, expresarlo, expresarlo directamente, ser muy sincero y no decir con rodeos. Claro. Y esa persona no te gusta y hay que decirlo. Claro, porque no hay que mentir y sobre todo, bueno, esta escena ha acabado muy mal, pero podríamos, si no hubiera feeling y no hubiera tanto contraste, se podría decir discretamente, mira, quizás mejor que emplees tu tiempo en otra persona, porque de todas formas en las aplicaciones podemos elegir. Y entonces, a partir de aquí, se da la posibilidad de elegir y de buscar personas más afines. Además, una ventaja de las aplicaciones es que los tímidos pueden buscar pareja y es más fácil de esta manera. Claro, claro. Y luego, si va bien, si va bien... Si va bien es más fácil, porque las cosas salen solas. Yo me quedo con esto, ya terminamos, Monia, me quedo con que hay que ser sincero en ambos casos y que yo agradecería particularmente, si una persona no está cómoda conmigo, que me lo diga, que no perdamos el tiempo los dos. Y creo que es básico, ni que vayas a buscar sexo, vayas a, quieres algo más, la sinceridad, si estás bien o no estás bien y yo creo que todo el mundo lo agradece, ¿verdad? Claro. Todo tipo de persona. Claro. Muy bien. Por tanto, sinceros. Sí, sinceros. Con ojos. Y si va bien, todo va a ir rodando, ya salta. Claro, como en el sketch, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pues muchas gracias, Monia, por esta entrevista y por tus conocimientos que nos has transmitido aquí en el sketch, ¿verdad? Vale. Que ha sido un placer y cuando quieras repitemos, repetimos. Gracias, Toni. Gracias por haber venido al programa. Entonces, podéis seguirnos en el programa Doctora Amor y Psica. En mi programa en Live Dinner TV. Podéis seguirnos en redes sociales. Y si queréis hacer preguntas sobre el tema de ligar, os puedo contactar. O sea, podéis contactarme escribiéndome. Y también os voy a decir que el próximo programa os va a interesar mucho porque todavía hablaremos de estos temas que pueden ser muy interesantes y por la próxima muy conmovedor. Entonces, te espero, te esperamos en Live Dinner TV en el programa La Doctora Amor y Psica. Yo te doy mi like. Y yo también. ¿Vamos al cine? Oye, ¿te parece? ¿Vamos al cine? ¿Vamos al cine? Sí, no lo hago con todo un punto. Me encantaría ir al cine contigo. Improvisamos, ¿vamos al cine? La vida hay que improvisar. Eh, la vida hay que improvisar. Eh, la vida hay que improvisar. Eh, claro. La vida hay que improvisar. La vida hay que disfrutar. Vamos al cine. Vamos al cine. Venga, vamos. Vamos al cine. Yo tengo una carita de carpetas. ¿Dónde la tienes? Eh, allí en el cuarto de ropa. Vamos. Yo tengo una carita de carpetas.